Recuerda que si tienes un tema favorito en guitarra o en ukelele y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Para tocar Dime No vamos a necesitar tres acordes, tenemos un Do menor, la cejilla aquí en el traste 3, 1, 2, 3, tenemos un Fa menor, la cejilla en el traste 1, y tenemos un Sol. La rítmica podemos hacerlo así, 3, 4, Abajo golpe, dos veces para arriba, una para abajo y golpe. Repite, abajo golpe, dos veces para arriba, una para abajo y golpe. La rítmica con los acordes nos quedaría así, 3, 4, Y ahora practiquemos un poco de la rítmica, 3, 4, Un poco el tema lento, pero con la música de fondo. ¿Vale? Quedate, como los acordes me quieren coincidir? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!